Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Devil May Cry En este capítulo vamos a iniciar la segunda misión Vamos a cargar la partida Misión 2, Cazador de Demonios Como ven acá, que marca 43 minutos Es porque tuve un problema Y durante la grabación Lo que pasó fue Ven acá dice capítulo 3 Lo que pasó fue que grabé todo el audio Grabé el juego, pero a la hora de grabar el juego El sistema que tiene Windows 10 para grabar Incluso para grabar Gameplays No me tomó la pantalla del juego Sino me tomó la pantalla de la capturación de audio Así que me grabó el Audacity Por dos O sea, uno grabó el audio y el otro grabó la imagen del Audacity El juego lo pasé, la segunda misión Le gané al boss sin ningún problema Porque acá aparece el primer boss, que no sé cómo se llama Las cinemáticas me las fumé todas Y ahora me las voy a fumar por segunda vez Para después poder compilar todas las cinemáticas juntas Para que quede un video con todas las cinemáticas a modo de película Y otro video con el enfrentamiento contra todos los bosses La verdad estuve más o menos como 30 minutos 39 más o menos Superando todo de techo casi Sin ninguna demora Y ahora tengo que volver a hacerlo todo Porque no me capturó lo que tenía que capturar Bueno Y ahora no sé qué decir Porque yo ya había hablado mucho en esta parte Aunque Estas cinemáticas no duran mucho como duraban antes Este a los dos minutos y pico Termina esta cinemática Después sigue otra De ahí empieza la misión Se me enseñó a potenciar la espada Había comprado la habilidad para Mantener el disparo y poder disparar con más potencia Se me enseñó a usar el gancho O sea agarrar con un gancho que tiro Y acerco los enemigos O me columpio Con algunos objetos que necesito llegar Al boss que es un demonio con una espada Que parece una especie de centauro La había ganado en el primer intento La había cachado directamente Para ser la primera vez que me enfrento contra un boss Sin saber cómo Pelearle con sus ataques Fue bastante fácil Pero Me arruina toda esa grabación Yo la espero que Esté grabando correctamente Porque esta es la segunda vez ya Y yo ahora debería estar grabando El tercer gameplay de lo que sería Creepyroll Pero tengo que grabar de nuevo esta segunda vez Que dura como 39 minutos Son las 4 y pico de la mañana Creo 4 y media, casi 5 5 menos 10 de la mañana son acá en Argentina Buenos Aires Y yo grabando gameplay ya no grababa Tengo que acomodar mis horarios Como empecé a hacer ejercicio Y esta semana tengo que arrancar una rutina más extendida De ejercicio De ejercicio que me armé En una semana bajé con ejercicio Pues bajé 400 gramos más o menos Cerca de medio kilo Creo que era medio kilo más o menos No sé de cuánto, si habré bajado algo más o se habrá convertido en mazo muscular Lo que sé es que peso 500 gramos menos Una semana de ejercicio y dieta Y ahora estoy prácticamente duplicando o triplicando Si no es un poco más o un poco menos la rutina de ejercicio Y lo quiero acomodar para poder seguir haciendo esto Grabar gameplays a la noche porque es cuando mejor puedo grabar sin que se interrumpa el audio Porque ahí empiezo la misión Y la semana que viene, o sea el mes que viene ya Quiero inscribirme en los gimnasios para ayudar un poco El tema de las caminarias, el tema de bicicleta, todo eso Porque bicicleta puede ayudarme a bajar bastante de peso No estoy excedido de peso Creo que estoy casi normal Y no quiero bajar Quiero sentirme bien O sea, quiero estar en forma y poder correr media cuadra sin calzarme Y bueno, ya se viene la misión Tengo que derrotar como 6 más o menos de esto Y después tengo que entrar en una por 10 Esto ya está cerrado No sé si tendré activados ya los ataques que me habían dado En la misión anterior que había cumplido Ahí, misión 2 Dirigite al castillo Fortuna Puntuación más alta Ahí está la puntuación que había conseguido Y vamos a comenzar lo mismo Tengo que derrotar las cosas Sí, está bien Fijar blanco Pulsar el revío para fijar tu arma en blanco Sí, ya tengo las cosas Tengo para engancharla ya Venga Ahora Ajá Soy un poco más fuerte parece Y no sé por qué derroté menos que antes Bueno, está bien Ya derroté menos que antes moví para acá entonces, derroté, la vez anterior había derrotado como 6 más o menos y acá tenía que conseguir un orbe, que el orbe ya no está ahí había un orbe dorado, que porquería la verdad ahí tendría que haber un orbe dorado, pero como ya pasé esta misión ya lo tengo, por eso va a ser más fácil parece a diferencia de lo que había sido antes que no fue tan difícil igual pero al pasarlo por segunda vez, parece que me están alivianando todas las cosas que tengo que hacer acá se cierra todo, tengo que matar esos trapitos, que hay menos a simple vista se ve que hay menos, o no como si me hiciera acá, cinemática y así va a ser el juego, cada vez que vaya avanzando una parte que es correcta el camino correcto, me van a mandar cinemática como ahora, que se arman esos trapitos, que parecen como si fueran bufones creo que también eran como 4 más o menos que tenía que tratar no sé si ahora va a dar o menos a puertas selladas y ese ya sé 砰 Cuando aparecen esas cosas rojas, como salte la aplicación, cuando derrota a todos los enemigos eso se va a abrir, se va a romper, si no derrota a los enemigos eso no se va a abrir. Y si es azul, es que tengo que resolver un puzzle. Y acá si no me equivoco es acá, estoy mareando, espera, espera, creo que es por acá entonces. A ver, a ver, a ver, no, 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 está bien esa puerta. Mira, esta puerta. Cuando aparece sellado azul es que tengo que resolver un puzzle. Y acá se ven muchos bichitos, pero acá abajo no abajo. Me recuerda como si fuera un escenario de Resident Evil 2 o 3, pero de día. Acá tengo que entrar. Y acá, no, acá es para allá. Esa cosa... Ah, esa cosa la había llegado a agarrar hoy. Ya me marco algo. Ah, mirá. Lo agarré. Bueno, eso no lo había hecho hoy. Puedo agarrar las cosas con mi ganchito. Voy a aprovechar y voy a agarrar esas cosas entonces. Allá, esa cosa sí la había agarrado. Esa es una estrella de vitalidad creo, puede ser una oscura. Estrella vital P. Vidra espiritual creada evidente alquimia que recupera un poco la salud. Y no sé cómo usarla igual. Bueno, vamos a hacer lo que tendría que hacer. Acá... Ah, seguramente me va a dejar porque es una cinemática. Esa cosa rompo y aparece una calavera que me da la habilidad, supuestamente, se da el ganchito, que ya lo tengo. Recime que aparece la calavera. No me arruina la cinemática. Pero, ¿qué? ¡Estáures! Sí, si no me equivoco. Esa era la calavera la que me da la habilidad para enganchar las cosas. A ver, que dice herencia malignal. Cristal que contiene el poder de un antiguo mal. Puede despertar un nuevo poder interior. Al pisar una plataforma espacial temporal, pulsa RB más B. En mi caso R1 más círculo. Y acá empieza toda la secuencia, que tengo que ir para arriba. Así. Y había como dos más, creo. Y después acá al costado estaba el coso rojo. No sé si lo voy a llegar así sin saltar. Quiero probar si llego con el gancho nomás. Llegaba. Listo. Y ahora pasamos a esta parte. Espero que el gameplay dure menos lo que me había durado antes, que era alrededor de 39 minutos más o menos. Y acá creo que hay una misión secundaria. Que no la voy a hacer. Voy a hacer como venía hoy. Lo más rápido posible. Ajá. Acá tengo que derrotar como 2 o 3 también. No sé por qué no me dejó levantarlo. Otra vez me dejó levantarlo. Bueno, lo atrello a los dos. Genialmente tendría que haber sacado nada de vida. A seguir acá. Y voy a atrapar al simpacito rojo porque me llama la atención. No pasa nada. Bueno, me he quitado el tiempo. Ajá. No sé por qué no me dejó y acá de nuevo lo mismo. Ese es el coso que se va a destruir solamente si supero la misión de derrotar a todos y de la oportunidad me dice que usé lo que ya venía usando. ¿Qué es esto? Venga. Venga también. Venga, estoy muy bien solo. Y ahora se va a romper esa cosita y puedo pasar. Dos minutos de juego. Si quiero hacerlo más corto posible. Pasando todo rápido. Y acá abajo. Y acá empezaban las cosas. Y acá me decía que podía hacer stop. Potenciar la espada hasta 3 niveles. y ahí está. Ya tengo la potenciación de que activo hoy de la pistola. Como mantenerlo. y ahí está. Ajá. Estamos bien. Esta cosita también la había roto. La había destruido hoy. A ver, voy 6.000 y pico volver rojo. 7.000. Un poquito más acá. Lo que había dicho era que era muy buena la banda musical. La banda sonora. Venga acá. ¿Por qué no disparó rápido? Ahí está. Si no me equivoco ya estoy cerca de llegar al boss. Y más cinemáticas. a ver. Si. Estoy cerca. No. 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 No estoy cerca. Tengo que activar. Ahora pasa la parte de los barcos. Ajá. ¿No me deja pasar? Ahora sí. Ahí están los barcos. Tengo que hacer todo lo que me pide ahora para llegar al camino donde está el boss. No están los trapitos. acá van a aparecer trapitos. Ya está el puente que tiene que bajar. Y ahora tengo que saltar dos veces. No. Una sola vez. La otra es para volver. Si vuelvo a apretar. Acá parece que va a haber una misión pero no pasa nada. Vamos de nuevo por acá. 14 minutos. Ah. Ahora siguió casi. Son diferentes bichos porque tienen las armas que en las piernas creo que son diferentes. que siguen siendo como bufones. Nivel de estiro. Ajá. No importa. Uh. Bud pues. Bye. Lleg كل. Venga. Y con esto te moriste. Ajá. ¿Se rompe ese? Ahí está el primer puzzle, es el azul, y eso se hacía activando esa cosa con la espada. Activado, se abre el puzzle y puedo pasar para arriba, hacer algo que va a mostrar otra cinemática. Me acerco a esto, presiono el círculo, o la B, y sale cinemática, 16 minutos, va haciendo todo más derecho, lo más rápido posible. No creo que lo pueda hacer en menos de 30 minutos, pero la cinemática es lo que tiene que durar, y no pienso saltarlo para hacer el compilado luego. Aunque quizás esto tenga una carpeta donde están todos los videos, algunos juegos tienen eso, pero no cumplen un orden, eso sí, tenés que acomodar todo el orden que tiene que ser, y jugándolo, me da el orden directo. Ahí tengo que hacer esa escalera para pasar donde está el bus. Y acá donde estaba la puerta, es esta puerta. Y ahora un par de enfrentamientos más. A Juchito que te lo habia desgraciado. Eh, cómo pudo pegarme? Atrevido. Y un gancho, para no llegar, pero ahora tengo un creeper ya, me falta otro de esos enfrentamientos Que es justo acá, que es el pase al puente que ya se abrió, provocación Ajá, porque uno se muere Cripe 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 Acá tengo que derrotar a esta cosa Que hoy no me acuerdo como... Bueno, está aguantando, entonces estoy derrotando No sé si estoy atacando la forma correcta, hoy me tardo un poco en poder pegarle Cripe 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 No lo creo. Soy Berial, angustador del fuego inicial. Bueno, este boss se llama Berial. Sinceramente estoy orgullendo que no se haya grabado en la primera oportunidad. Zasty perdido un par de veces contra este boss que lo había derrotado en la primera vez. Bueno, creo que le estoy echando la mano otra vez. Venga. Se puso rotito, se puso rotito. Allá hay vida. Esa cosa me pega y no sé por qué no me puedo cubrir. Aquí hay más salud. Estoy pegando casi atrás. Tenga, tenga, tenga. Venga. Te vas a caer cuando mueras. Este ataque no lo puedo cubrir. Ahora sí te vas a morir bien muerto. Te vas a morir bien muerto. Te vas a morir bien muerto. Te vas a morir y ahora sí. Tu brazo no eres humano. No tengo ni eliminaciones. Me trate de cabeza del contrato. Al contrario. Eres igual que él. Igual que Dante. Y quién es él. Tengo que recuperar fuerzas Espero que esta vez sí haya grabado bien En la primera vez que grabé, que grabó mal Lo había derrotado en la primera a este boss Y ahora me costó tres o cuatro veces más o menos derrotarlo, no sé por qué Y eso que ya sabía, la forma en que atacaba, la forma de atacarlo, por decir Pero no funcionó No funcionó como la primera vez que la atabé así sin saber nada Ahora todo esto, bueno, pero con más salud resulté La primera vez que lo enfrenté, estuve a punto de morir Y acá termina esta misión Y creo que arrancando por acá, tengo que llegar a la puerta para que termine la misión ¿Dónde está esa puerta? Acá adentro termine la misión Y lo que sí, el gameplay es más corto que el anterior Misión cumplida Esta es la misión número 2, 18.130 Prácticamente creo que dice la misma cantidad de tiempo Basiquilos Bonificación y cronificación, sin objetos, continuar HANDICAP del enemigo Bueno, conseguí mucho más de esas porquerías por repetir la misión Se ha añadido una nueva historia de DMC, que eso ya sabía, y bueno, hasta acá queda este gameplay, espero que se haya grabado correctamente y no tenga que volver a jugarlo de nuevo. Recuerden que todas las cinemáticas van a estar compiladas al finalizar este juego a modo de película, igual que el enfrentamiento contra todos los bosses, al igual que vengo haciendo con los juegos que voy jugando, The Missing of Spiderman, y muchos juegos más porque no tengo mucha memoria, sé que jugué el God of War, Dante's Inferno, Noventa y Nueve Noches 2, y muchos juegos más. Bueno, nos vemos en la próxima, no olviden pasar por mis otros videos, quizás les interese, y bueno, hasta luego.